En general, la verdad que fue una experiencia muy grata porque a grandes rasgos estamos hablando de una empresa icónica para lo que es la historia tradicionalmente de empresas en España. La idea de organizar este tipo de eventos desde EUDE me parece fundamentalmente clave porque es una gran manera de meterse mucho más en el mercado español. Lógicamente, cada módulo y cada materia que aprendemos en el aula es súper interesante. Salir de ese entorno y también tener relación directa con lo que es el día a día, la cotidianidad empresarial, enriquece muchísimo la experiencia. ¡Suscríbete al canal!